Y ahora, un momento de reflexión con el Pastor Elías Santana. Hemos llegado al Salmo 137, un Salmo hermoso, el cual habla acerca de la añoranza de los hijos de Dios cuando estaban desterrados en Babilonia y en otras partes del mundo. En el verso 1, el cual es el que más me conmueve, dice la palabra, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Este Salmo es llamado, muy acertadamente, el canto del cautivo. Porque describe la suerte de los israelitas en su destierro. Sus trovadores guardan silencio, mientras sus amos se burlan de ellos, pidiéndoles que afinen sus arpas y canten uno de los cánticos de Sion. Pero los cautivos están apesadumbrados. El tono quejumbroso de este Salmo mueve siempre al lector a sentir compasión por los cautivos, afligidos y desanimados. Solo imaginarme cómo se sentían estas personas, me hace pensar que al igual yo, en algunos momentos de mi vida, he añorado estar en ciertos lugares. Cuántos de los que escuchan esta reflexión en este momento, en algún momento de su vida, no se sientan, lloran y se acuerdan de su lugar de origen. El solo hecho de pensar en esos rincones de tu país, en esas tierras de tu país, indudablemente que nos compunge a todos. La verdad que son muchos los que hoy estamos, quizás donde realmente no queremos estar. Hay muchos que están desterrados en países por asuntos de persecución o por asuntos de migración y que no pueden regresar a su lugar de origen. Este Salmo, mi amigo, anótalo bien, el Salmo 137, pudiera también llamarse como el Salmo del inmigrante, el Salmo de aquel que deja su tierra, el Salmo de aquel que deja su entorno para ir a un lugar lejano, para así echar adelante su vida. También este Salmo tiene otra aplicación, y es la aplicación para aquellos que están por alguna razón enfermos, ya sea en un hospital o en algún lugar, y añoran volver a tener salud, personas que no pueden caminar, añoran volver a poder andar. Personas que no pueden ver, añoran volver a ver. Personas que tienen una situación de salud, anhelan volver a la sanidad. Por lo tanto, sea cual sea tu necesidad, ya sea de salud, o ya sea migratoria, o cualquier otra cosa, este Salmo es alentador para ti. Recuerda que hay un Dios que también escucha y comprende tus anhelos, y comprende tus lágrimas. Allí donde estás, recuerda que Dios también llora contigo, te acompaña en tu lugar, y te fortalece en esos momentos cuando te sientes desconsolado. Por lo tanto, mide bien tus palabras, porque puede que a tu lado haya alguien afligido y desanimado, anhelando volver a Sion. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.